Sí, pues bueno, yo creo que perfecta apreciación de mi amigo Eduardo porque es cierto que en banda ahí es donde nos van a dar seguramente más problemas o como bien comentaba también el míster, ¿no? Pierluigi Quirubino, que verdaderamente es por banda donde este Levante suele percutir. Pero hay un matiz interesantísimo que es que mismo planteamiento que utilizó el Levante en la primera vuelta. Es decir, dejar que Morales abandone la punta de ataque para caer a uno de los costados. Presumiblemente, como lo hizo en la primera vuelta, en el perfil zurdo. Aquí es donde hemos señalado un rectángulo donde normalmente suele tener esa superioridad numérica con Miramont en banda diestra y con Klerk en banda izquierda. Atentos también a Klerk, lo destacamos en la primera vuelta, un futbolista brutal de un despliegue físico extraordinario. Que, como bien dice Edu, ahí es donde Lainez tiene que intentar ayudar a Emerson para evitar este dos contra uno. Y luego, dos aspectos importantísimos. La parte ofensiva, un jugador muy móvil como Rugger y un futbolista también en estado de desgracia como Vani.